hola players bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer la misión vuelo riesgoso de censurado o que en qué consiste consigue el combustible especial del helicóptero pesado reabastece el helicóptero pesado y 3 logra la extracción en helicóptero pesado que hay una misión sumamente sencilla y hay varias locaciones donde podemos encontrar este combustible especial la primera locación y la más importante y donde siempre vas a conseguir el combustible especial va a ser en el tren de carga ok el tren de carga es donde está la caja fuerte donde está la caja de armas recuerda que para diferenciar los dos los dos trenes el tren donde están los suministros de balas de armas es el tren de pasajeros y el tren donde está la caja de armas que a veces está a veces no está es el es el tren de la carga y el bidón lo vas a encontrar en la parte de atrás del del tren ok donde está la caja fuerte ok la segunda locación nos vamos a ir a rojan en esta ubicación donde está el punto verde se encuentra dos trailers dentro de esos trailers dentro de esos dos camiones posiblemente esté él el combustible especial que vamos a la tercera locación donde puedes buscar la tercera locación es en los galpones del aeropuerto en estos dos galpones dentro de los galpones puede ser que encuentres el combustible especial ok y en el último sitio donde puedes buscar en las cuevas de satik ok como saben en la entrada principal de las cuevas es por estar la entrada del área de las amapoladas por este por este lado que en las cosas satis en este lado a continuación le voy a presentar la partida y bueno esto fue una partida un poco caótica estuvimos buscando en varias ocasiones por todos lados la el combustible especial pero nunca lo llegamos a encontrar entonces este este vídeo lo vamos a partir en dos secciones le va a presentar primero la sección inicial y luego cortamos el vídeo y le explico lo que viene después ok entonces nos vemos ahorita vamos a explorar asegurar información y saquear brindar acceso a tenemos que ir al tren no hay un vehículo aquí está vamos por el carro bajamos es el grande el silicotero es grande ese no sirve entonces si si ese no sirve vamos vamos para el a nuestra en el sótano estaba ahí no 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 porque conseguir combustible 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 está en el tren es que voy saliendo con el carro espérenme en la entrada o en la salida marquenme al tren o sea cuál es el tren de carga ese no es vamos raya el otro el que va en la caja con la caja vehículo marcado por aquí por aquí por aquí solo fue un rasguño que bolas piseo un bote y el carro brinco ok creo que el bidón está en uno de los primeros vagones de del tren pero por la parte de atrás el tren de carga es de la caja si pero en otras partidas pero en otras partidas querías matar a players que pasó no 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 y vuelve a mi mira, hay humanos son humanos vamos, 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 están ahí, están ahí madre puedes bajarte, bájate, bájate, Luis ¿qué es eso? está muy agujadísimo ¿por qué no se muere el tipo este? porque no se mueve sí, ¿verdad? ¿qué es eso? auto marcado Erick, Erick, ¿me escuchas? te voy a levantar ya me mató, me mató Erick, 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 Erick friendly, friendly, Erick friendly no te estás parando bola, no te estás parando bola no te estás parando bola, no te estás parando bola friendly, bro friendly, bro, friendly ¿qué pasó? toma, 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 toma toma tu arma, agárrala, agárrala contra uno, tu pelotón está esparcido, manténganse juntos esperen por matar a Trogli en el que está suave coño, Royal, te voy a mutear, brother ¿qué es eso? mira, voy a buscarlos, marico Ryan, ¿estás solo? ah, no sé mira, pudiste agarrar el combustible, Luis sí, verga, ya, marido, que viene un carro encima no, 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 que aquí la gente está intensa aparte de acá llega otro otro equipo, por favor como le digo el tren está en la caja ah, pero a mí me lo tiraron completo, no me dejaron nada vamos por ese carro, Ryan tiene un camión, frute, 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 frute vámonos, vámonos, vámonos vámonos, no se monte esta mierda friendly, bro, friendly friendly, friendly, friendly friendly, friendly, friendly no queremos un problema no queremos problemas no queremos un problema únete, únete, join, join Hay una revienza Mierda, me dio un sniper Páralos, páralos los dos Páralos, páralos Come on bro, come on, come on Sniper, sniper Your friend, your friend Yes friend, I'm going Ok, 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 ok Ok, ok, ok Join bro, join Join Ok, ok, ok We got six Hey, Ryan, ¿cómo le pedimos la broma de gasolina? ame Gas, gas, gás de lastracción Mierda Oh, you guys don't have the trouble of stuff? Gas, gas, yeah Gas line, no trouble of stuff You have?" ¡Sí, necesitamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién la tiene? Ellos también la quieren No, no tengo ¿Tú tienes la casuna para el avión grande? No, no, ¡searche! ¡Searche! ¡Mira, mira! No está en el aeropuerto No, en el tren En movimiento, encontré un vehículo ¿Tú viste en el tren? Sí, sí, en el tren De Vildón ¿Tú viste? Sí, sí, sí ¿Tú viste? Sí, sí, sí En el tren ¡Vámonos! Que si ya estuviste ahí, que si lo viste Sí, 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 sí ¿Qué pasa? Esto lo tienes que subir a YouTube います ¡Hey, jogadores! Me en YouTube Vxs cortamos el vídeo acá como vieron subimos al tren y no encontramos el combustible especial luego tuvimos este caos en plena autopista con estos players americanos y logramos hacernos amigos de ellos la partida continuó seguimos buscando en varios sitios que nos faltaban para encontrar el combustible especial y no logramos la extracción en el helicóptero pesado logramos una extracción normal ok ahora en la partida que vamos a ver es en otra en otra partida diferente estábamos luis y ryan como como saben que son los que siempre me acompañan en las partidas y procedimos a entrar a las cuevas de satik porque ya habíamos investigado en el tren había investigado en rojan hoy la habíamos ido para el aeropuerto y nunca encontramos el combustible cuando decidimos entrar a las cuevas fue un caos porque no estábamos coordinados y sabes que para entrar a las cuevas de satik es sumamente difícil y cuando entramos a las cuevas de satik ryan y logró negociar con otro equipo americano y bueno quiero que vean el vídeo y miren cómo terminó esta partida entonces bueno dejen su like suscríbanse y me dejan algún comentario nos estamos viendo chao el francotirador sigue ahí el comandante ultra 1 el viento está aumentando en la zona recomiendo que vayas a un punto de destrucción antes de que llegue la zona marico es que ustedes no se mueven marico pero yo ya lo había revivido hace rato la presencia de enemigos será elevada UAV avanza 2 pila activado en medio bot tienes que tener mucho cuidado cuando entres aquí marico no ya veo marico no así no puedo entrar yo solo un colega fue asignado a otro pelotón voy a pedir ayuda para que ryan sepa donde estoy marico no me quedan balas aquí 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 en la punta de la cueva 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 ryan ahí está ahí viene ahí viene no te vayas no te vayas porque lo vas no no tienes que revivirme primero va a revivir a uno si quieren ayuda ayúdame 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 ryan le preguntaste si ellos tienen la gasolina ¿qué pasó? pregúntale a los muchachos si tienen el bidón este no es para cual ya 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 este es para cual ya 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 estoy aquí estoy si si júrate ya ya estoy reviviendo hermanito ¿ya? prego no ya va pregúntale si invita pues invita 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 coño te tienes que revivir otra vez coño no te vayas a morir 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 eso invíteme otra vez ryan muchas gracias acepta Luis acepta pregúntale si tienen el bidón pregúntale si tienen el bidón ya va ya va hay más gente que viene con el bidón si el resultado no te vayas a morir compre ryan aldonde arde no ryan vale extranjero estamos otra uno aquí el comandante los clientes empujan la radio pistola una una el helicóptero de infracción salte, salte no, yo estoy manejando no tengo máscara alguien me puede dar una máscara ya, no tengo no se salta máscara no hay que saber el cómplice no hay que saber el cómplice no hay que saber el cómplice no hay un vehículo ligero aquí no hay un vehículo ligero aquí no hay un vehículo ligero aquí ninguno de ustedes no tienen ¿qué? uno de ustedes no tienen el combustible ninguno de ustedes no ok simple you find a trucker gas you know pero creo que uno de ellos lo tiene bueno, pero vayamos afirmativo por aquí no, no, no the wheels, the wheels ah se reparan fuente de caucho ya va ya va, ya va ahí está ahí está wait, wait, wait si lo tienen si detienen el gas no sé pero porque no hablan yo no escucho a nadie pero ya van para allá yo soy el que está manejando bueno, entonces vamos para allá Orange Point o no Players capaz ellos ellos creen que lo tenemos nosotros no, no lo tenemos alguien lo tomó alguien lo tomó porque sonó o dijo lleva eso al helicóptero de baile bueno, porque yo no me tengo no ¿yú? no otra uno en el colpell de combustible ¿no? si lo tienen 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 yo te digo uno de ellos lo tiene go 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 jajajajaja fijaos comón SANTO yeah marico la hicimos que bola jajaji que bolas marico no puede ser que bárbaro marico en la raya marico este player creo que nos va a matar nos fuimos para cuba que bolas bueno al final nunca encontramos ese bidón de mierda no 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 no